Final de temporada. Señores, arranca un verdadero combate, una batalla campana entre azules y arancas por la gloria. Me siento muy feliz, pero al mismo tiempo con un poco de nervios. La verdad, esta final se la ve que está súper dura. Es mi primera final, nunca he vivido otra. Y yo sé que con el equipo que tengo vamos a salir adelante. Y yo voy a demostrar por qué estoy aquí, estoy jugando bien y voy a seguir jugando bien. Estoy tranquilo en la realidad, ya creo que he pasado dos finales, los nervios están normales. No me siento tan nervioso como me sentía antes. Y acerca de la entrada de Tufiño, yo creo que es un buen elemento para nosotros, para el equipo. Alguien que lo conocemos y conoce el equipo. Y está para darle el apoyo a nosotros, está para sumar dentro del equipo. Y yo sé que vamos a conformar y vamos a dar una gran lucha dentro del combate. Preparado sí estoy, psicológicamente, físico, mental. Gracias a Dios no tengo nervios. Cuando yo competí la tercera temporada sí tenía un poco más de nervios. Era mi primera vez, en primera final. Sentía esos escalofríos en la barriga. Fanny se ha acoplado bastante a nosotros. Desde que estuvo en el azul sí hubo buena química con nosotros. Creo que viene con muchas ganas, muchos deseos. Y lo que tiene que meterse en la cabeza cada uno de nosotros es competir. Estoy súper ansiosa que llegue mañana a la final porque vamos a dar todos los azules. Ya que Fanny vino súper preparada y nosotros estamos preparados mentalmente más que físicamente. Va a ser un juego súper limpio, súper disciplinado. Realmente sí, obvio que cuando llegó Tufiño nos sentimos súper contentos de que haya regresado nuevamente porque Tufiño ya conoce los juegos, ya sabe cómo son, ya sabe las estrategias. Estoy relajado, estoy tranquilo, estoy concentrado. La final va a ser una cosa de locos. Va a ser yo creo que la mejor final de todas estas cuatro temporadas. Para dar todo de mí, gracias a Denis, gracias a los chicos por aceptarme. Otra vez voy a dar el 100% como siempre lo he dado, nunca rendirme. Y bueno, que ya hemos entrenado con los chicos y hemos entrenado en lo que nosotros somos débiles. Tenemos que hacer las cosas bien, detenidamente, por no fallar, por las reglas y cosas así, para que podamos ganar. Yo le agradezco un millón a la producción, a la gente que confía en mí. Mi equipo me ha dado el respaldo y el apoyo que necesito. Tengo una responsabilidad muy grande, así que la tengo trepada en los hombros, la responsabilidad. Entonces, vengo con todo.